Dos ciclistas fallecieron este domingo en Oliva, Valencia, al ser arrollados por un vehículo en la Nacional 332. En el grupo iban seis personas y otras tres resultaron heridas graves por el alcance del coche, según el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia. La conductora del vehículo, de 28 años y que dio positivo a narco y drogas, fue detenida por la Guardia Civil. El siniestro se produjo en torno a las 8 y media de la mañana en el kilómetro 206 de esta carretera que llega hasta Denia, en el término municipal de Oliva. Uno de los ciclistas supervivientes explicó que la circulaban por una recta y la conductora se les echó encima de repente. El herido más grave fue trasladado con el helicóptero medicalizado de la Generalitat al hospital La Fe de Valencia, mientras que los otros fueron llevados a los hospitales de Denia, La Ribera y Gandía. El equipo de atestados de la Guardia Civil de Gandía se ha hecho cargo de la investigación del accidente y ha instruido diligencias para la conductora en el juzgado de instrucción número 2 de esta localidad.